Esto es La Linares. Estoy muerta de la envidia. De verdad, que estoy muerta de la envidia. La veo y tengo ganas de decirle qué chinchosa, porque eres tan regia. Hoy en La Linares, Maritere Brazky. ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación. Qué cosa, pero qué es tan espectacular. ¿De verdad? No puede ser. Eso le dices a todas. No, no, por favor. Estos chivolos que son así, pero de 20 años, por favor, pueden creer. De hecho, tus hijos, ¿cuántos años tiene tu hijo mayor? No, mis hijos, el mayor tiene 27 y el segundo 25. Ya, pero son mayores que ellos, pues. Ay, imagínate, pueden ser mis hijos todos juntos. ¡Todos juntos! Pero miren esta regiota del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Qué cosa. Y eso que has estado en horarios matinales, ¿ah? Que son matados. Sí, sí. Claro, hemos estado en un horario, las dos de alguna manera, en el momento compitiendo, pero, no sé, tres y media te levantabas. Sí. Porque, claro, entrábamos a las cuatro, a las cinco al aire, ya maquilladas, peinadas y todo. Qué cosa, ¿no? Y yo creo que sí te quita un poco de años, ¿no? No sé, espero que no. Espero que no tanto. Bueno, se supone que el sueño es importantísimo y uno no dormía bien, pues, definitivamente. No sé, yo nunca logré eso, que tienen algunos que se acuesan a las ocho, a las nueve. Yo igual me acostaba, como siempre. ¿En serio? ¿A qué hora te acuestas normalmente? Normalmente a las diez. Y en ese momento, para levantarte tres y media, a veces incluso a las once, entonces ya eran pocas horas, ¿no? Ah, bueno. Siempre estaba que me faltaba sueño, todo el día andaba como media zombie. Claro. Y en dos momentos has estado en los matinales, ¿no es cierto? Sí. En un momento continuado. ¿Has estado en ATV, puede ser? En un matinal. Claro, claro. Y también en Latina. En Latina. Pero a Latina más horas, porque en ATV empezaba a las seis. En Latina ya empezaba a las cinco de la mañana, que aunque parezca mentira, para que nos ven, una hora y fresca. Es un montón. Por supuesto. Yo me acuerdo, yo he estado en Buenos Días Perú, reporteando, y mi hora de entrada era a las seis de la mañana. Normal. Claro, no, y yo decía, ah, ¿sú qué sueño? No, pues ahora qué. Claro, lo que pasa es que justo a las seis, digamos, ya está amaneciendo, ya sientes que te levantas con el día. Con la gente, normal. Pero a ver, levántate tres y media de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Seco, seco. Es otra historia. Bueno, sí. Ahora, hablando de historia, has hecho todo en la televisión. ¿Qué te falta hacer? O sea, has hecho comerciales, has hecho noticieros, has hecho programas periodísticos, has hecho entrevistas, talk shows, has hecho todo. Sí. ¿Qué te falta? De todo lo que he hecho, en todo caso, me gustan las entrevistas, lo que estamos haciendo ahorita, me encanta, tanto estar aquí como estar allá. Y de que me falte que sienta, ay, todavía no lo he hecho, la verdad que, como tú bien dices, he pasado un poco por todas las etapas. Creo que ahorita lo que más me provoca es estar con un buen equipo, estar tranquila, y eso es más que suficiente, me doy por bien servida. Claro, no, además es maravilloso, maravilloso poder seguir trabajando. Sí, claro. Mira, y además he estado viendo información sobre ti, obviamente hay un montón de cosas sobre tu matrimonio. Yo también me casé. Sí, las dos. Las dos, nos hemos casado, en este año, pues las dos. Este año. Las dos. Tú te has casado en marzo, y yo me he casado en abril. Sí. Bueno, yo digo, no sé si te gusta, a mí me gusta calificarme de vieja, entonces yo digo, casarse de vieja está de moda, porque hoy día he visto que se ha casado, que en Fanny Lu con un peruano, un supermercado empresario. O sea, Fanny Lu, digamos, o sea, 20 no tiene, ¿no? Está de moda como las viejas. Bueno, en todo caso, yo les llevo un poquito a la delantera, pero me siento feliz y satisfecha, porque al final, digo yo, es empezar una nueva vida con ilusión, una nueva etapa linda. Porque tienes una, la relación con tu esposo empezó hace ya muchos años. Sí, somos de la misma edad, además. Pero tú pareces mucho más joven. No, no te creas, él les come años. No. Tiene unos pelos así, es come años, pero. No, pero todo el mundo le dice eso. No, 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 es súper, se le es súper joven, porque tiene bastante pelo, o sea, es una cabello y es así como frondoso. Yo creo que en todo caso se nos ve contemporáneo. no es una cosa que tú digas, wow, está con su, con su chibola, ni está con su sugar, sugar daddy, ni nada por el estilo. O sea, rico además porque tenemos tantas cosas en común, ¿no? O sea, la música, las fiestas, cualquier cosa que suena. Oye, ¿te acuerdas de esa música? ¿Qué año? Entonces, es toda una vida, ¿no? Y además ser del mismo país también ayuda muchísimo. Ok. Porque de alguna manera, alguna vez, digamos, salí con una persona de fuera, y claro, no hay cosas en común. cuando tú tienes una persona con tu país, con tu edad, muchas más cosas son referentes para los dos. Ah, ya, yo no recordaba eso, porque me habla de un extranjero. O sea, que has estado en algún momento. En algún momento, y claro, este, bueno, aparte en inglés la relación, que no es lo mismo, ¿no? Sí. Ah, ya, o sea, era un gringo gringo, pero vivía acá, o cuando tú estabas allá. No, este, digamos, en algún momento, pero escúchame, ahora que soy casada y todo, creo que mi esposo se muere, si es que estoy hablando de otro hombre, no, no hay forma, porque además ninguna relevancia. No, cero, cero, pero yo también, o sea, yo sería celoso. No, pero digamos, si yo me acabo de casar, y mi esposo de una entrevista, y se pone a hablar de una de esas, o sea, le digo, ubícate. ¿En serio? Pero claro, porque ya fue, ya pasó, tenemos tantas cosas que contar de mi etapa actual, que imagínate, cosas completamente relevantes. No hay risa, está bien, está bien, no hay problema. No, a mi esposo ya le llega. Bueno, lo que pasa es que también él como me conoce, ¿no? Yo, no hay muchas entrevistas que tú has dado en YouTube. No, 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 en realidad no doy muchas entrevistas, ni siquiera ya la prensa escrita, porque a veces, algunos coleguitas, otros muy respetuosos, pero algunos, te debe pasar, les dices una cosa, y cómo es el titular luego. Escuchen, que ustedes son los que ponen titulares, ¿ah? ¿Cómo es el titular luego? Y te dice, pero itere, no sé, pues, ¿te gusta comer lasañas? Sí, me encanta las lasañas. Le encanta comer, este, y ponen cualquier cosa. Ay, no, no, de terror. Entonces, yo ya digo, las entrevistas así son, diferentes, porque, por más que las edites, o sea, yo lo estoy diciendo. Claro, ¿no? Claro, 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 no es que las escritas de repente sacan una partecita de ahí. sí, está bien. Bueno, hablemos, por favor, de tus tantas facetas en la televisión. ¿Y por qué te digo que no has tenido muchas entrevistas? Porque buscando información sobre ti, por supuesto, veía, este, algunas cositas, ¿no? Pero tú ya en los programas que tú has hecho, ¿no? Invitado a este, invitado al otro, pero no has dado tú, pues, unas entrevistas así, pues, para conversar y hablar de tu vida. Una encontré, cuando volviste a Latina. Ah, ya. O sea, de haber sido un reportaje. Sí. Ni siquiera era una entrevista, o sea, dentro de un reportaje. Exacto, pero de haber sido 2012, 13. 2013 yo volví a Latina. Claro. Pero, y ahí estabas emocionada de, porque volvías al programa que se inauguró, inició contigo. O sea, el horario. Claro, claro. De las mañanas, ¿no? Ahora ustedes ven a Maritere los sábados y los domingos de la mañana. Ajá. Y, digamos, hasta hace unos años atrás no era normal, digamos, ver en las mañanas noticias. Era como, a ver, raro. Digamos que, para ponértela así, cuando nosotros hicimos Contrapunto, el año que lo hicimos, solamente en las mañanas en la televisión peruana eran dibujos animados. Claro. O sea, era un horario reservado para los niños de la casa. Exacto. Entonces, era súper retador poner un programa político, además. Porque era política dura, ni siquiera era algo como ahora, que de las más revistas, ¿no? Y era horario de la mañana, y se inauguró nueve de la mañana, un domingo, y funcionó muy bien. ¿Y de quién fue la idea? ¿Cómo así? Bueno, Julián Cortés, que era el director en ese entonces, que en paz descanse, ¿no? Un beso para su familia, para Yanis, su esposa. Digamos, Julián Cortés, el nombre de Julián Cortés para los periodistas de mi época, es recontra, súper conocido. Es un palín que formó muchas generaciones de periodistas, ahí estuvo Lucho Iberico como reportero, Josefina Townsend, Rosana Cueva, Juan Subauste, Rosana Cueva después, no en mi época, en la época inicial que te estoy contando, éramos Josefina Townsend, Anel Townsend, Lucho Iberico, luego Juan Subauste, que todavía está en Latina, ¿no? Nuestro director también, este, bueno, de repente me estoy olvidando nombres, pero digamos, fue una generación muy competitiva, ¿no? En cuanto a reportajes. ¿Y en qué año fue que se creó Contraputo? 1989. Gígnete. No te pones a pensar que hacía yo en ese momento. Nada, Reggio, como siempre, igual ahora, antes del 89 y en todos los años. Ah, sí. Bueno, ¿y cómo empezó? De pronto dijo, no, vamos a lanzar. Y le fue muy bien. hicieron, hicieron, claro, hicieron este casting para este programa, inicialmente estaba concebido para una pareja. Entonces, hacían todo tipo de combinaciones, o sea, mujeres con hombres, ¿no? Al final, de las mujeres me dijeron, ya, tú quedas, y me empezaron a poner parejas masculinas, que no funcionaban, que muy alto, que muy bajo, que no sé qué, que no pegan, que no, no estás muy química. ¿Y tú qué estabas haciendo en ese momento? Yo estaba haciendo 90 segundos, en ese momento que era el noticiero principal del canal. De Latina. Entonces, en ese momento se llamaba Frecuencia Latina. Frecuencia 2 primero. Ah, ok. Claro, porque era el canal 2, ¿no? Entonces, luego un día me dijeron, mira, ¿sabes qué? Ya estamos contra el tiempo, sales sola. Y así fue como me puse a conducir sola el programa, digamos, súper, súper jovencita además también, ¿no? Y así fue, hasta el día de hoy. Imagínate, y claro, y en el 2013 regresas a, en ese momento se llama Reporte Semanal. Claro. Ya no contrapunto. Sí, sí, y te sentías, te sentías súper agradecida además por el momento. Por el momento, por regresar a la casa donde hice tantos años de historia televisiva. No fue mi primera casa porque yo empecé en ATV, sin embargo, fue ahí donde hice la mayor parte de mi carrera. Entonces siempre es muy grato volver, además por la puerta grande, que te llamen, que te inviten a regresar. Siempre eso, creo que te da una satisfacción. ¿Cómo no? Y tú lo has vivido, seguramente no lo sé, o siempre has estado en el, tú haces eso en el 5 también. Claro, he estado en el 5, en el 4. Pero en algún momento has vuelto a algún canal. No. Ah, ya, pero es bien bonito cuando te pases y ya me, te acordarás. Ojalá que me quede ahí nomás y no regreso. Es que, es que escúchame, esas cosas son cambiantes. Un día de repente te hacen una oferta, te cambias y luego te vuelven a invitar a regresar. Entonces siempre creo que te llamen en líneas generales para lo que fuera en la vida, es siempre grato. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además después de tanto tiempo, digo, ¿no? Sí, claro, porque yo me fui a trabajar además a Ecuador, a la televisión ecuatoriana muchos años. Estuviste en Ecuador mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y además tu programa, tu talk show, también se vio y no sé si se siguen viendo, todavía ponen repeticiones en alguna parte, pero estuviste, o sea, sin Ecuador. Mucho tiempo. Lo han repetido, yo no sé cuántas veces lo siguen repitiendo. No sé qué hora en realidad, pero sí, muchos años. Y también se vendió Telemundo, Telemundo Network, o sea, toda la cadena de Telemundo de costa a costa en Estados Unidos. Entonces, fue una época muy bonita, el talk show me trajo muchas satisfacciones, también polémico los temas y todo, la verdad. No sé qué tanto se adecuan a mi personalidad, pero dentro de lo que yo era, trataba de ser un poco más tranquila y cuando me espantaba, me espantaba de verdad. O sea, no era histrónica para nada. O sea, todo lo que podía ser un poquito, escandaloso, sí me sorprendía. Claro, y eso justo te iba a preguntar, porque, claro, ¿cómo es Mariter en realidad? Es la primera vez, nos hemos encontrado, unas cuantas veces, qué sé yo, pero es la primera vez que conversamos. Y yo decía, ¿cómo será, como más para modelo, más para noticias, más seria, más talk show? Claro, porque a eso me refería, con que has hecho tantas cosas distintas. Claro, en realidad, si la pregunta va más por tu personalidad, más cómoda, de hecho, como te digo, preguntando. Entonces, en un talk show, tú preguntas mucho, sobre la vida humana, sobre las parejas, sobre todo este tipo de situaciones familiares, de vida, en fin. Luego, la política también de entrevistas un poco, en todo caso, cada día es lo que menos me gusta. O sea, cada día, con todo lo que veo y todo, me desencanto completamente, con un país tan polarizado, donde además te tildan por un comentario, de que estás en este bando, y en el otro, y no sé qué, no, o sea, es que ya quiero estar tranquila, gracias a Dios, el programa que tenemos ahora, que es Reporte Semanal, se dedica muchísimo a traer el Perú a las pantallas. Los sábados es estrictamente reportajes del Perú, cosas lindas, fiestas, costumbristas, comida, costumbre, en fin, historia, entonces, eso me encanta, me encanta porque además siento que hay poco en general en televisión. Claro, claro que sí. Bueno, no sé, el tema de la política es difícil, ¿no? ¿Te gusta a ti? A mí me encanta, pues estoy ahí metida, he estado además durante muchos años en Canal N, pero para mí la política es como el espectáculo, o sea... Sí, claro, es que esa es la cosa, ¿no? Es el espectáculo. Tanto así como que Susy Díaz ha estado, la maestra Susy Díaz ha estado en el Congreso también, o sea, lo que vemos, no de ahora nada más, sino de muchos años, ¿no? Sí, yo de repente me pongo muy pasional cuando me entrevistas políticas, entonces me puedo poner muy intensa, me indigno, me molesta, me molesta estar frente a alguien cuyo relato sé que además es completamente falto a la verdad, entonces no sé, no sé cómo lo manejas tú, no todo eso, pero es algo como un poco me afecta, ¿no? Entonces ahora realmente por las circunstancias de la vida, no porque lo pedí, de una manera me siento mucho más tranquila. Más tranquila. Sí. ¿Y tendrá de repente esto que ver con tu...? Igual te digo que sufro, porque estoy súper pendiente de todo lo que pasa, tenemos un chat en el canal con todo lo que pasa en el político, es todos los días comentamos cosas que pasan, nos llegan documentos, informaciones, entonces todos los días me indigno, pero menos, ¿no? Porque digamos, lo puedo manejar, que estoy fuera de pantalla, ¿no? Claro, claro. Y te voy a preguntar por tu lado personal, ¿no? De repente así más o menos ha llegado también esta propuesta de cómo ha decantado, ¿no? Sí. El programa de los sábados y de los domingos, ¿no? Porque estás pues en esta nueva etapa de casada, ¿desde cuánto es que vives con tu esposo? No, yo desde que me casé. No, yo no viví en pecado, perdóname. Recién. Claro, que yo estaba viviendo. Desde que me he casado. No vivían juntos. No, no vivíamos juntos. A ver, viajábamos mucho juntos, por ahí el fin de semana se queda en mi casa, pero yo viví en mi casa y en su casa, ¿no? Entonces, ¿él tiene hijos también? No, él nunca se ha casado, él no tiene hijos. Nunca se ha casado. No, nunca se ha casado. Yo creo que sí. ¿Te dice eso o no? Yo creo que sí, porque además, por una serie de hechos que no, le da pena comentar, porque claro, son muy largos, pero cosas que fueron pasando en nuestras vidas, vamos diciendo, oye, esta persona estuvo ahí en su momento, las circunstancias, cómo nos conocimos, cómo luego se fue dando todo, era como, como tú lo dices, como que me hubiera estado esperando. Mira. Claro. O sea, ya ustedes se conocían desde antes. No, nosotros nos conocimos hace 12 años, 11, dice él, siempre me corrigí hace 11 años, empezamos a salir, y bueno. Y lo conociste por otros amigos. Él sí, él sí me veía en la universidad, dice que me veía en la universidad. Desde la universidad. Me veía. Luego también, como yo iba todos los meses a Ecuador, y él por temas de trabajo también, dice que ya en un par de veces coincidimos en el avión, él incluso me quiso ayudar con la maleta, pero yo muy cera, no se atrevió a acercarse. Ay, qué gracia. Entonces, de haberme visto, digamos, él me vio un poco antes, de lo que yo lo vi a él, yo recién lo vi cuando, digamos, se acercó a mí, ¿no? Claro. Bueno, en esa época que tú ibas a Ecuador, tú estabas todavía casada, me imagino. No, he estado también muchos años yendo ya también. Soltera. Estaba casada, claro. Ah, ¿y eres así un poco evasiva en general? creo que soy bastante seria en general cuando no conozco, ¿no? O sea, no es que yo ande por la calle así, mostrando las amuelas a todo el mundo. O sea, a ver, soy amable, sobre todo con la gente que me atiende, trato de ser muy amable, muy agradecida, ¿no? Siempre, con todos, pero no es que una tenga que estar saludando a todo el mundo, ¿no? Y a veces la gente espera que la salude. Totalmente. ¿Sí o no? ¿No te pasa? claro. Bueno, yo sí soy más atolondrada, ¿no? Yo, bueno, normalmente estoy en un restaurante y al toque la gente voltea, así que no me he reconocido porque, claro, con la cara lavada, en chile y con los críos, ¿no? Pero ella escucha mi voz así como, toda loca y mis carcajadas. Ajá. Y la gente voltea y dice, por ahí está Verónica Linares, porque yo sí soy así como alborotada, ¿no? Claro. Pero tú eres más seria. Pero a mí también pasa que me reconocen por la voz. Por ejemplo, estoy pagando en la cajera y de repente, o en un centro comercial o algo, y la señorita voltea, porque igual cara lavada, gorrita, vengo de correr o lo que fuera. Ay, la reconocí por su voz, señora Linares, me dicen así. Entonces yo digo, qué importante es la voz, ¿no? Sí. ¿Cómo conecta? Hoy uno no se diría cuenta porque no dice televisión, la imagen, no. Exacto. Y yo les digo, ay, señora, disculpe, pero qué tortura. Que reconozca esta voz de loca, ¿no? Sí, claro, qué tortura. Qué gracioso. Bueno, y te reconoce entonces la gente, y escúchame, de varias edades, porque a mí me pasa, yo tengo 47 años. Ya. Y ha dicho, a los 50 me voy a reencauchar para ser así como martir. Ay, pero yo no me he reencauchado. Nada. Pero sí me hago, a ver, el tipo botox. ¿En el cuerpo no te has hecho nada? Nada. ¿No ves que es una maldad de la vida esto? De nada. Y que venga el cirujano, lo reto que me diga, que me lonjen, ¿cómo se llama? Se coloja por aquí o por acá. Entonces retas, tú dices que dan. No, no, lo que pasa es que, a ver, yo creo, porque siempre he tenido una vida de deportes, comida, o sea, y como bien, tampoco es que hago dieta, porque sí creo en una buena alimentación, porque eso te da un buen pelo, te da buenas uñas, porque a la gente que hace todo el tiempo dietas, le faltan algunos nutrientes y se nota. Las ves súper delgaditas, pero las ves con la cara seca, las ves con poco pelo, ¿no? Por decirte. Bueno, los que hacen dietas sin asesoría. Sí. Las que agarran y a ver, la dieta del plátano, la dieta de la pálta. O no comen y creen que no comer es la salida. Y uno tiene que comer bien, tiene que comer todos los nutrientes. Entonces, cuando haces deporte, porque una persona, cuando va al cirujano y se corta, por decirte, se saca la grasa, no tienes el cuerpo de una persona que hace deporte. Es completamente distinto. Una persona que hace deporte tiene musculatura, es mucho más bonito. Eso no te lo da ningún cirujano. No. Eso te lo da tu esfuerzo. Así es. Claro. Como el tuyo. Tu esfuerzo. trato de, porque me gusta. Ni siquiera es un esfuerzo para mí. Siempre he sido deportista, es del colegio, está en la selección de remo del colegio. O sea, siempre he sido de hacer atletismo, cosas en el colegio. Entonces, claro, es parte de mi vida. Me da la satisfacción, me da la energía, me da el buen estado de ánimo, que es tan importante. Claro. O sea, que no te has hecho nada en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Y por qué dices, a ver, que vengo un cirujano a decirme? Porque por ahí han denizado. Porque no, 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 nadie, nadie, nunca, jamás. Sí he visto más bien muchos cirujanos que has visto que han confesado que le han hecho a mises, a cosas y después están en problemas, ¿no? No, no. En mi caso, digamos, si me haría algo, sí, en el rostro, digamos, más adelante, porque claro. Ahora no me digas que no te has hecho nada tampoco en la cara, por favor, Maritere, tú quieres decir que yo. Pero escúchame, mírame, o sea, si yo me hubiera hecho, si yo me haría ahorita, sería así, mira, porque esta parte del rostro se cae ya con los años, entonces ya es lógico que debería estar así, eso sería lo bonito y lo lógico, pero tampoco tengo cachetes de dónde quitarme, ¿no? O sea, más bien debería tener cachetes y si me los hubiera puesto, que sería lo lógico, se notaría, porque no sé si te das cuenta cuando la gente se pone. Ah, no, pero ponerse cachetes ya también. Se ponen labios, se ponen bocas, se ponen muchas cosas que en verdad te cambian el rostro. Entonces, si yo, por favor, se los cuento para que lo vean. Acá ya tengo, digamos, la comisura de esta parte que como que es una caída natural. ¿Qué cosas sí me hago y sí me gusta hacerme? Muchos tratamientos. Bueno, el botox, claro, el botox es algo mucho más, la toxina botulímica es mucho más, menos negativo, por decirlo así, ¿no? Sí, o sea, sí me he hecho algunas cositas, digamos, pero no es la jalada, el lifting, que eso que te ponen así, que la pestaña, que la seco, cosas. Pero tienes un tratamiento especial o algo para la cara, tus cremas normales, usas un montón, o no, yo uso un montón. Uso tratamiento todos los días, es decir, volver a lo básico, lavarte el rostro, o sea, no dormir con la cara con maquillaje, ni sucia, la limpieza, eso te ayuda muchísimo a tener una piel limpia, sana, hidratarla, tener tus limpiezas de cutis regularmente, pues una vez al mes, una vez cada mes. Bueno, nosotros preparamos con el maquillaje, bueno, tú tienes maquillaje solo los fines de semana. Sí, bueno, ni creas, porque trabajo mucho en eventos, en cosas, igual me tengo que maquillaje, para venir acá, por respeto a tu público, me he maquillado. Claro, no, pero en mi caso, imagínate, me maquillo todos los días, tú sabes cómo es. Las luces, las luces que las tenemos acá todo el rato. Eso arruga, ¿no? Es que las luces funcionan al final como el sol, el impacto del sol en la piel, ¿no? Claro, lo que ahora es básico también. Entonces, claro, nadie dice que no, yo me hago, háganse cositas, pero no caigan en la tentación de exagerar, ¿no? Se ponen las bocas grandotas, se ponen los polos. Y bien chivolas, ¿no? Y cada día más jovencitas. Bien chivolas, claro. Mira, yo he empezado pues a preocuparme por mi cara, sí, muy joven, porque me acuerdo que yo siempre tenía la piel grasosa, desde chivola, toda mi vida. Y empecé a trabajar en el noticiero a los 26 años, y yo sentía, yo me sacaba el maquillaje con cualquier pañito, a los 26 años pues te llega todo. Y me sacaba así, pues como un loco, y comencé a sentir la cara como que se me secaba, exacto. Y a esa edad comencé, ¿qué me pongo? Claro. Lo que pasa es que antes tampoco había tanta conciencia, o sea ni había las cremas, ni nadie te mandaba cremas de regalo. Nadie, nadie, claro, olvídate, ni en Lima tampoco había muchas marcas, ni todas las opciones que tenemos ahora. Tú vas a una farmacia y encuentras en la farmacia todas las marcas. Claro. Entonces, realmente yo también siempre me he limpiado el rostro, por suerte, y creo que eso me ha ido muchísimo. Bueno, ¿a qué venía todo esto que nos hemos puesto a hablar sobre los tips? Todo eso. Es que te decía que yo, que tengo 47 años, se decía, ya hay gente de 35 años con sus hijos que se me acercan y me dicen, Verónica, yo me levanto contigo cuando estaba en el colegio. Entonces, claro, al principio, o sea, hace unos años atrás, dirás como, eso, qué vieja soy. O de repente, ¿qué me estás queriendo decir? Pero de ahí me ha dado ternura. Por supuesto. O sea, me ha dado ternura que la gente en este momento tan íntimo del desayuno haya compartido conmigo esto tan divertido de, comete pan, la tarea, ¿qué has hecho? En medio del alboroto previo al colegio. Entonces, ahora ya me gusta que los de 35 vengan y, ¿no? Ya no me siento tan vieja. Es más, me encanta eso. Claro. ¿Qué edades te saludan a ti? Bueno, a ver, además de que yo no lo podría ocultar porque incluso he sido partícipe televisivamente hablando. Por ejemplo, chiquitas como Nicole Pilman, Talentos, han empezado como los niños talentos de mi programa de Talentos de Maritere. Entonces, eran niñitas de 5, 6, 7 años que luego han sido cantantes famosos. Claro, han empezado conmigo y yo qué les voy a decir, ¿no? Claro. Has equivocado, hijita. No, perdón. No. Luego también, en algún momento he sido jurado de la Paquita Peruana, que cambiaban y he sido, imagínate, jurado de la Paquita cuando concursaban Sofía Franco, este. Y Rebeca Escribes. Fiorella Cayo, creo, ¿no? Y Rebeca. Rebeca Escribes. La vieja de Rebeca. O sea, imagínate todas estas chicas que han hecho una carrera de televisión muy bonita, pues, obviamente son mucho menores que yo, ¿no? Y, bueno, y lindo porque, digamos, agradecida de poder seguir ahí, ¿no? Exacto. Eso me parece maravilloso. Entrevisté a Mónica Delta hace unos meses atrás y yo le contaba que, cuando era joven, ¿no? Y me indiciaba en esto, decía, no, yo nunca voy a estar frente a la pantalla. Decía yo, sí, claro, nunca, nunca ha sido mi, 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 mi meta, nunca fue. Casi contra las cuerdas es que acepté ir a primera edición porque entró Genaro Panamericana. Y entonces, no, yo vivo de mi, de mi trabajo. Entonces, ¿quién me va a pagar? Entonces, no, me llamaron y dije, ya, me voy. Pero fue así. Pero decías, no. ¿Y sabes por qué no querías trabajar nunca frente a la pantalla? Y quería ser reportera porque decían, no, pues ahí eso tiene un techo. O sea, va a llegar un momento en que mi cara pasa a arrugar, se va a caer a pedazos y yo, ¿qué voy a hacer ahí? Pero en todo caso, más hecho tiene la reportera porque tiene que correr. No, pero es que eso en el momento que yo era joven. No te da cuenta de, no sé si es esa comparación. Es que en el momento que yo era joven, estamos hablando pues de 1998. Claro. ¿No? En la televisión, ¿quién de 40 años había frente a la pantalla? Nadie. En cambio ahora, yo misma. Increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Te digo que son ciclos porque cuando yo empecé en la televisión era todo lo contrario. Yo era la única jovencita en la televisión. Cuando yo empecé en la televisión estaba a ver Manny Ray, Canal 4. ¿Y ya era mayor? ¿30 y tantos ella? No, pues ya era mayor que yo. No sé cuántos años tiene ahora. Pero además, aunque te llevaron unos pocos años y era bastante, ¿no? Estabas en Aida Solís, en el 5. Digamos, rostro femenino. Sí, claro. Estás hablando, ¿no? Elena Pazapera, en el 2. Es decir, no era una televisión donde los rostros jóvenes brillaran. Entonces, cuando yo entré era como una chivola, o sea, como que una chica muy jovencita. Incluso te cuesta ganarte un poco el respeto del público porque te ven linda, jovencita, ¿no? Qué linda, qué ternura. ¿19 años tenías? 20. 20 años. Claro. En realidad entré a los 19 porque entré primero a TV, ¿no? O sea, sí, en ese época en Canal 9. Ajá. Sí, todavía en realidad no había. Y haciendo noticias. Entré al noticiero. Primero eran los micronoticieros y cuando yo entré a la televisión estaba Elvira de la Puente y Orlando Sacha como la pareja del noticiero principal de ATV. Lamentablemente a Orlando Sacha le dio un evento a corazón y tuvo que parar. Y entonces yo era la chiquilla que leía las noticias en los micros y bueno, lo más cerca, lo más rápido. Claro, ahí a reemplazar. Y ahí es cuando entro, ¿no? Pero te digo, o sea, eso ha cambiado. Yo cuando entré era así. Claro. No, cuando yo reporteaba, no, pues. No, ya no, pues ya habían chicas jóvenes. Y ahora otra vez estamos la todas las viejas. Y cami el estilo también. Cami el estilo. Antes era muy acartonado. Solemne, ¿no? No, jamás que te ibas a tú reír, a mirar a tu compañero y matarte de risa, cosa que tú haces ahora todo el tiempo. Claro. Claro, yo creo que, no sé, el empoderamiento de la mujer puede ser. Yo creo que los cambios de la vida. Todo es mucho más espontáneo. Ahora las redes, ¿no? Todos participan, todos son mediáticos a través de sus celulares. Pero más de la mujer. O sea, había pues como un, el hombre y la mujer. Y cuando estaban ahí en la pantalla, o sea, yo todavía he sentido un poco eso en el año 2003. Ya. ¿No? Donde era Federico mayor que yo y yo menor y además mujer. Y era él el que podía permitirse cierta licencia de hacer broma. Y yo no podía hacer mucho. Veinte años después, o sea, ya eso es como. Claro. Yo siempre he sido como soy ahora. Pero me aguantaba un poquito, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, la televisión, el televidente me ha permitido irme soltando un poco, ¿no? Y yo creo que es por eso también. Sí. Ya no hay marcadas diferencias. Yo la verdad que extraño tener un compañero o compañera con la cual matarme de risa y divertirme frente a cámaras. Yo normalmente, salvo el corto periodo que he tenido en las mañanas, normalmente estoy sola conduciendo. Entonces, claro, es más difícil. Porque tienes que mantener la chispa, mantener vivo. Sola, ¿no? O sea, ¿con quién te ríes? ¿Con quién comentas? Claro. Bueno, y ahora les vamos a presentar tú sola. Claro. No hay... Claro. Eso también es difícil. Claro. Creo que es mucho más fácil, mucho más rico incluso poder compartir. Por ejemplo, si tú estuviéramos en un programa en vivo ahorita, sería más rico porque nos apoyamos. Exacto, exacto, conversando. Claro. ¿Ya has compartido pantalla, ya con no solamente hombres, sino también mujeres? Ni tanto, ¿ah? Ni tanto, porque como te digo, yo la mayor parte de mi carrera la he hecho sola. O sea, contrapunto sola. Por ejemplo, los enlaces, ¿no? Yo me acuerdo haberte visto con Lorena. Ajá. ¿No es cierto? Que Lorena es 10 años menor que yo. Ajá. 10 años. De mi colegio, de mi colegio. Es mi colegio. Claro, Lorena es súper chiquita. 10 años, pero ahora ya no es tan chivola. O sea, pero igual es 10 años menor. Claro. Y ha estado contigo y era súper fresco. O sea... Y hemos hecho mucho el desfile militar. Nos ha tocado siempre juntas. La pasamos muy bien. Y la verdad que te soy franca. Yo cuando soy con alguien, por ejemplo, ahora que soy contigo, o sea, jamás me puedo pensar la diferencia de años porque... Exacto. Ni siquiera es algo que se me pasa por realmente. Totalmente. O sea, es un tema de energías. Sí, así es. De personalidad, de sincronizar, de encajar y de caerse bien mutuamente, ¿no? Y de darse el espacio. También le respeto. Porque ojo, que en televisión también te habrá pasado, hay los que son los famosos comemicros. ¿Qué ha pasado? Claro, claro. ¿Cómo es eso? Cuéntame en televisión. Claro, No, pero ahí yo opto por callarme. No, o sea, los que no te dejan hablar, o sea, por ejemplo, es un ratito tú, un ratito él, debe ser así un ping pong natural. Claro. Pero algunos se desesperan por, por hablar más que tú. Hay de todo, ¿no? Yo creo que a veces también que puede ser también un poco de inseguridad, ¿no? Sí. Por ejemplo, mira, yo con Federico tantos años, y claro, la imagen de Federico siempre ha como pesado, ¿no? Porque siempre ha sido pues importante en la tele, ¿no? Y de pronto yo llegué de todo chivola, claro, de reportera, me conocían los reporteros. Pero, ¿qué hace ahí, ¿no? Pero nunca he sentido, y creo que se le pasa a algunos, la necesidad de, tengo que hablar, para que sepan que yo también sé. Claro que, claro. ¿No? Para no quedarme callada. Sí, sí pues, en realidad. Nunca. Efectivamente, tiene que ver con la seguridad. Cuando tú sabes quién eres, dónde estás parada, no tienes que mostrarle nada a nadie. Exacto. Este, ya, dejas que la persona se luzca de más. Claro. Yo sí tengo, es un poco maternal, que si una persona joven, nueva, empieza a mi lado, y tiene esa, o sea, en verdad la dejo porque digo, bueno, yo también empecé algún día, ¿no? Entonces, además se vería horrible. Se vería horrible, sí, es muy feo, muy feo. ¿Es cierto? Sí, pero sí alguna vez me ha tocado decirle a alguna compañera jovencita, decirle, mira, te voy a dar un consejo, o sea, ahorita te ha tocado conmigo, le digo, y yo normal, pero cuando te toque con alguien, lo que vas a conseguir es que hayan roces, y no es conveniente, siempre respeta, le digo, cuando termina la persona de hablar, te toca a ti, y así. Sí me ha tocado decirlo muy bonito, y me lo han agradecido muchísimo, porque creo que sí son, al final son consejos, ¿no? Total, además cómo lo dices. Cómo lo dices, claro. ¿Y te molestas tú? Me molesta, pero no soy rencorosa, no soy, siempre digo que... Pero cómo eres en las broncas, no molesta. Yo, mira, tengo más de 30 años en televisión, no recuerdo haberme peleado con nadie, este, no, o sea, de repente recuérdamelo tú, tanto que has investigado de mi vida, pero mira, soy tan poco rencorosa, que ni siquiera me acuerdo, o sea, de haberme peleado con alguien, de haber tenido un compañero antipático, que yo siempre he tratado de llevarme bien con todos, y tanto así, que tengo amigos en todos los canales, me llevo bien con todos, y me parece rico, porque finalmente, oye, estamos tan de paso por la vida, que... Claro, para qué hacerte bronca. Para qué hacerte, y yo siempre digo, tienes el trabajo de molestarte, y después de desmolestarte, o sea, digamos, el término no existe, pero es regresar, sobre tus emociones, en las que invertiste, en toda esta energía negativa, limpiarte, y encima, muchas veces pedir perdón, porque claro, si hiciste algún daño, o te expresaste mal, no, no, te evita. Y con tu pareja, ahí sí o no. Tampoco peleo mucho, tampoco peleo mucho. No, porque cuando conversamos, y me da risa por decir, escucha mi tono de voz, le digo, yo ni siquiera lo levanto. Claro, es difícil discutir contigo, bueno, claro. Yo digo lo que digo, pero no lo levanto, y a veces se desespera, y me dice, bueno, yo ya no quiero hablar. Bueno, alguien está cortando la comunicación, entonces, cuando la retomemos, seguimos conversando. ¿En serio? O sea, que eres así, está tranquila para eso. Yo jamás, ni un grito, ni un insulto, ni jamás, me muero. O sea, es como que no es parte de mi personalidad. Claro. Y con tus hijos, tampoco. ¿Cómo? Y además, es de dos hombres, o sea, si yo con uno nomás, estoy que decir, sí, te ayúdame, por favor. Sí, además mi hijo, me vuelvo loca. O sea, dos hombres, tengo una mujer. Mi hijo mayor es súper sensible a mis tonos de voz, ¿no? Si mi tono de voz es así, como te estoy hablando, mamá, estás levantándome. Yo no, es mi tono de voz. Pero se nota que no estás contento, sino que estás un poco fastidida. Es súper sensible a que, no has recogido la ropa en tu cuarto, mira cómo está. Entonces, ese es el tono que no le gusta y que ya me lo hace ver y no es muy receptivo a ese tono de voz. Entonces digo, mejor me calmo y le digo las cosas en otro momento porque no me va a escuchar. Porque ya sé que ese tono de voz no le entra al cerebro bien. ¿Te das cuenta? Mira, ¿y el otro? El otro no le molesta mi tono de voz, nunca me dice nada de mi tono de voz, simplemente le digo las cosas y a mí dice mamá, ya mamá, mamá, me tiene más paciencia con las típicas cantaletas de las mamis, ¿no? Que sean ordenados, qué sé yo, que la hora, les digo, cálculenme su tiempo. ¿Y todavía viven contigo? El mayor, el menor vive en España y el mayor... ¿Se ha quedado por ahí? Sí, ¿se ha quedado por ahí? Sí, ahorita viene por las vacaciones y le he dicho que igual replantee la posibilidad de ver algo acá. ¡Ay, ¿por qué? No, no, yo le digo, escucha. O sea, te digo, ahorita digo por qué, porque el mío tiene 10 años, el mayor, te me manda un montón. ya está, ya está. Pero fuera, años. Y digo yo, ¿por qué? Pensando en un chico joven que tiene la oportunidad de vivir en otro país, no pienso en eso, pero de ahí pienso como mamá y digo, ay, no me muevo. No, lo que pasa es que, no, no por eso, yo estoy feliz que se vaya allá, lo que pasa es que siento que España particularmente ofrece muchas oportunidades, es un país lindo, mucho más seguro, tiene miles de opciones, diversión, y te digo, olvídate, la pasan bomba, pero no creas que las oportunidades laborales te pagan un montón, no creas que el crecimiento económico allá, o sea, todo es caro, los impuestos, y de alguna manera siento que, de alguna manera podría ser más o menos lo mismo acá, y estar con su familia, es decir, yo lo hago, mírelo en términos económicos también, entonces claro, a mí si mamá yo ya me adecué a España, me parece lindo, ya se adecuó el estilo de vida de allá, se fue muy jovencito también, entonces, terminó el coli y se fue, casi prácticamente, subió un ratito acá y se fue, entonces, este, claro, yo le digo, claro, es difícil, porque cuando hayas vivido Europa, en la mejor etapa de tu vida, jovencito, te has adecuado, un sistema de vida donde todo funciona, el otro día caminaba con la N de Madrid y me dice, mami, eso no lo podríamos hacer en Lima, con la tranquilidad que caminábamos, saliendo de un restaurante 11 de la noche, que también roban, te digo en España, que no se diga que no, pero, más tranquilo si es. Ok, y el mayor, que ya tiene casi 30, vive todavía contigo. 27, subió medicina, ya está en la etapa de, está trabajando en un hospital. Entonces, tu hijo mayor, sí vive contigo. Claro, porque tiene una carrera larga, que es la medicina, este, pero ahorita él vive en mi casa, cuando yo me casé, yo me estoy partiendo, porque mi esposo también viaja mucho por trabajo, entonces, cuando él viaja, me voy a la casa de mi hijo, que ha sido mi casa anterior. ¡Ay, qué gracioso! Sí, sí. ¿Y por qué no? Bueno, estábamos hablando con tu relación de enamorados, cada uno en su casa. Sí, claro, y en mi casa tengo el perro, el gato, tengo toda mi infraestructura armada, entonces, desarmarla, lo voy a hacer cuando mi hijo se vaya a hacer su especialidad, que me gustaría que vaya afuera a hacer su especialidad. ¿Qué será? ¿Cuándo? Ya, el próximo año, entonces, en ese caso ya me va a tocar, este, digamos, la casa. Cerrar la casa. Alquilarla, venderla. Pero ahorita, me lo estoy tomando con calma, porque, ¿tú sabes lo que haces armar una casa? No, claro. O sea, ya, y no había apuro, aun cuando mi esposo es súper amoroso y receptivo y todo, y acoge maravillosamente a mis hijos, ha sido un excelente compañero y amigo de mis hijos, ¿no? Ok, o sea que has agarrado parte de tu vida y te la has mudado para, para con tu esposo. Sí, no, mis cosas más lindas, mis cosas, porque también para sentirme en mi casa, ya he redecorado todo a mi estilo, a mi gusto. ¿Cómo? ¿Y tu hijo? Y bueno, mi hijo le... Por ratitos no dices, ay, tantos años. Es que como mi esposo viaja, como te digo, cuando él viaja y no está en Lima, yo aprovecho y me voy, y estoy con mi perro, mi gato. Y tu hijo, obvio. Mi hijo, que también está todo el día afuera por temas de su, de su, de su trabajo, Ay, no, pero es como tu casa, tú. Sí, yo creo que eso es lo ideal. ¿Cuántos años vives ahí? Uy, no, desde que mis hijos eran chicos. Imagínate, no, es tu vida, pues. es mi vida, entonces me lo he tomado así con calma, bonito y este... Y él tampoco quiere dejar su casa para ir a esa. No, porque nosotros ya hemos decidido que vamos a vivir en el departamento y estamos felices y lo hemos hecho lindo y estamos súper contentos y adoro estar ahí con él. Y créeme que es, creo que si todas pudiéramos tener ese pequeño espacio en el que irnos de vez en cuando. Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso. es que uno siempre tiene que tener, sabes, cada día los espacios son más pequeños. Entonces vivimos en el mismo cuarto, estamos en el cuarto, compartimos el mismo baño, o sea, mil cosas, ¿no? Pero llega un momento que sí uno necesita su pequeño espacio, ¿no? Y sobre todo que ya tienes tu vida hecha, ¿no? Si yo, que estoy con mi marido recién, desde los 33 años, pero yo era una mujer adulta, ¿no? O sea, ya tenía mi vida hecha, ¿no? Y de pronto, no, nunca había vivido con nadie, ¿no? Mi ex esposo, pero de ahí, ya era como mi vida, ¿no? Y no, y ni qué decir con hijo. A esa edad, a los 35, es como, mi espacio, mi vida, mi yo, no, desaparece, ¿no? Desde el baño, ¿no? Porque si es todo el baño para ti. Claro, después de ahí, una risa, cajoncitos, compartir. Claro, claro. En fin, pero es parte de la vida, yo al final te digo, o sea, más allá de que sí hay sus momentos donde busco mi espacio, porque soy acostumbrada, además son muchos años sola, no cambiaría también la convivencia en pareja. Yo soy persona de pareja, así como los animalitos dicen que los pingüinitos tienen sus parejitas. Tú eres un pingüinito. No, yo soy un pingüinito total, ¿no? Entonces, ese es un buen titular. Sí, soy un pingüinito. No sé si los pingüinitos, por lo menos dicen que están juntos siempre, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros somos muy parecidos, tenemos los mismos gustos, los mismos horarios, es una maravilla eso, coincidimos en tantas cosas que la verdad que, digo, qué rico, poder tener un compañero así. ¿Cómo decidieron casarse? Lo veníamos conversando. ¿Querían? Yo primero quería, después, él, como que la idea, lo asustaba un poco, creo, al principio, y luego ya él me propuso, vi lo de la pandemia, entonces le dije, oye, casémonos en pandemia, más rápido. Sin mucha laraca. Sin mucha laraca. No me dijo ni hablar, o sea, yo nunca me he casado, y quiero invitar a todos mis amigos, y quiero que sea algo lindo, y así fue, y lo disfrutamos muchísimo, él estuvo fascinado, o sea, los dos, pero, claro, para él también fue importante, porque fue una ceremonia, a esa edad, además, ¿no? No te casas las 20, te casas con otros sentimientos. Totalmente. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido este matrimonio, en esta época, ¿no? Bueno, ¿qué me preguntas tú a mí, si tú has hecho lo mismo? No te hagas la que no conoces, y sabes cómo es. Es, pues, diferente. Es bonito. Pero escúchame, además, en mi caso, yo vivo con mi esposo, hace 13 años, vivimos juntos, somos ya una familia, hace mucho tiempo, y tenemos dos hijos, ¿me entiendes? Ah, no, pues es diferente. Entonces, era como que, un paso más, era una, realmente una ceremonia, ¿no? ¿Y tú querías? Que, sí, sí, bueno, pero por temas familiares, digamos, se murió su papá, entonces ya dijimos, oye, en algún momento, se van a ir, ¿no? Ajá. Y si hacemos esto que nos falta, sí hay que hacerlo, así fue, ¿me entiendes? Claro. En cambio, tu situación ha sido distinta, o sea, tú con tu vida, recontra, super hecha, emocional y físicamente, me refiero a tu casa, con tus hijos, y de pronto, sin este factor. Para mí era importante, porque él era una persona que nunca se había casado, entonces, asumir un compromiso con todo, para mí sí era importante que él lo hiciera, porque por lo mismo que él ha sido siempre una persona muy libre, ¿no? Porque nunca ha tenido pareja, nunca ha tenido pareja, nunca ha convivido con nadie, nunca, es que nunca ha convivido con nadie, nunca ha convivido, ni vivido, ni tenido una pareja formal, si vergüenzó, digo, porque ha tenido muchas parejas, no, ha tenido como, cositas, todo hombre soltero ha salido, también, de brazo, todas relaciones muy bonitas y respetables, pero digamos, ya dar el paso, yo quería que ese paso conmigo, ¿no? Que ese paso importante, bonito, lindo, y también por nuestros padres, que bueno, él tiene su mami, todavía, y yo tengo mi papi, entonces yo quería que mis padres, nuestros padres participaran, de ese momento lindo, ¿no? Porque luego ya pasan los años, y cuando no están no era lo mismo, entonces claro, el tenerlos juntos, el haber bailado con nuestros padres, ha sido, todo junto ha sido para mí, una noche mágica. Claro, sin duda, es que hablar algo parecido también, claro, por nuestros papás, claro, qué cosa, a pesar que tenemos a nuestros hijos, digamos que también, me diría, ay, qué lindo, y en mi caso, o sea, con nuestros hijos, de los dos, ¿no? Mucho sentido para ellos. No, cuando yo le dije a mi hijo, le dije, hijito, me voy a casar, ¿con quién? Ah, no. Sí, sí, me pregunto, ¿con quién te vas a casar? Me preguntó Fabio, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con tu papá? ¿Con quién voy a casar? Pero le dio risa, porque era como, ¿no están casados? Claro, o sea, como que ni siquiera se lo había cuestionado nunca. Sí, sí, nunca, pero qué gracioso que, a pesar que podría ser por tus hijos, no, claro, fue por nuestros papás. No, mis hijos les sonradores exactamente igual, mis hijos me veían feliz y les da exactamente igual. Pero también por nuestros papás, qué importantes son nuestros papás en esta vida, yo creo que para mi papi sí era importante, porque yo siento que mi papi, o sea, lo quiere mucho a mi esposo, y siento que para él que hayamos dado ese paso, sí era importante. Era como, si se va a este mundo, se va tranquilo, ¿no? Como que siente que mi papi es súper unido a mí, entonces como que siente que alguien, no es que me va a proteger, ni que yo necesite protección, pero ¿sabes? Son una serie de simbolismos y de representaciones con las que hemos crecido culturalmente. Totalmente. Y por más que te quieras hacer la liberal, ay no, yo convivo, no, no me importa, no. Bueno, para mí sí era importante y lo fue, y tanto así que yo ahora sí, me siento, yo le digo, volteo y le digo, no puedo creer que se va a casar, si me la tienes, sí me loco, y no hay besos. Entonces, al final creo que suena romántica. Sí, sin duda. Y además, ¿y eres tú la niña de sus ojos o no? ¿De tu papá? Sí, claro, su única hija mujer, soy la niña de sus ojos, y justo acabamos de hacer una especial en el canal sobre los adultos mayores, y me pidieron una entrevista con mi papi, y claro, ¿cuántos años tiene tu papi? 88, pero maneja, sale, va a comprar, compra su carcado, su carcado. va a ser con mi papá, sí, pues, súper joven, covial. Cobial, entonces, este, para mí entrar con mi papá, bueno, nos casamos por sí, pero entrar con mi papá, este, o sea, ha sido como, y bailar con mi papá, sí, o sea, yo me salía así la niña de 15 años, en su fiesta de 15, no me lo podía creer. Y cuenta, entonces, ¿tienes hermanos? Tengo dos hermanos hombres. ¿Mayores o menores? Sí, dos hermanos. O sea, tú eres la mayor. Sí. No, pues, eres la más importante del mundo. Y eso contaba mi papi, ¿no? Mi papi fue cuando tú naciste, la primera nieta, la primera hija, la primera sobrina, o sea, llegaste a cambiar nuestro mundo, ¿no? No, pues, además, qué hermosa, en la tele, famosa, olvídate. No es la hora, ¿no? Pero imagínate, chiquito, tú lo has vivido, cuando una criatura llega a un hogar, pues, definitivamente ilumina, ¿no? No, pues, claro que, además empezaste muy chiquita, a los 15 años. Empecé a los 15 con comerciales, claro. Por eso, y entonces tu papá, cuando te vio en la tele, casi le da un infarto, cada vez que te veía, me imagino. Papi, claro, imagínate, con el champú, donde estaba, estaba un restaurante, usé de Cherie, y él aparecía yo, pues, no, porque en una época hacían muchos comerciales, entonces, a veces, mira, cuando decirte que un año, mi representante en ese momento me dijo, tienes que parar, porque ya es demasiado, ya no quieren que salas, porque salía en el champú, terminaba el champú, salía en el jean, terminaba el jean, salía comiendo el chocolate, no la había, entonces, ya hay un momento que, como se dice en términos, me quemé, y tuve un año entero que hacer los pies, las manos, solo manos, solo pies, hay que aplicar a la gente, de repente no sabe, mi orejita era para los catálogos de un, de joyas, el escótica para un trago, este, una marca de jeans, no tu cara, nadie sabía quién eras, tenía que limpiar mi cara un montón de tiempo, imagínate, claro, hoy día hubiera cambiado de peinado, me hubiera cambiado de tinte de pelo, o sea, en ese momento no se me hiciera, eso me lo plantee, porque era una chiquilla, no me iba a teñir el pelo ni nada, qué cosa, además no existían las exclusividades de las marcas, que ahora, si haces esto, te piden por contrato, por favor, ya no hagas, ya no hagas ninguna otra marca, incluso te piden de nada, por un tiempo, ya yo estaba, o sea, si me llamaban de un banco, yo ya había hecho, si me llamaban de un banco, ya había hecho, entonces, fue un año difícil para mí, porque yo era chica, ganaba muy bien en publicidad, y que te digan, párate un año, o sea, vas a tener cositas, pero ya no las importantes, no las de la protagonista del comercial, ¿no? ¿Y alguna vez te creíste? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, me refiero a que si te creíste, porque la más, el rostro más bello, la Miss Perú, la bonita, la linda, la regia, ¿no? Te diría que no, tratabas y mirabas a todos. Te diría que no, yo en el colegio, al principio, no era la más linda, porque era como la más alta, yo me sentía altísima, era muy alta, cuando era muy chiquita, crecí muy rápido, entonces, yo a la hora de la cola, yo sufría, porque la cola era más o menos así, y tú estabas al fondo. No, no, yo estaba, porque eran las mujeres y los hombres, entonces, las mujeres, era como la cola era así, y había un álamo, no en el medio, entonces, cosas que cuando eres chica te complejan, hoy día no me hubiera importado tener hoy día a dos metros. No, porque a veces los chicos se mueren en el colegio, en la universidad, y yo le digo, por favor, eso sí de la vida, es una partecita chiquita de todo lo que viene. Pero son complejos que tú de pronto cuando eres niña, o sea, sí son importantes, no, o sea, para mí era importante, era demasiado alta, era importante, era horrible. Y que te, y parabas, no me habías que parabas así. No, no me encogía, pero, o sea, trataba de que no se me notara mucho, entonces, por eso digo, nunca he sido, ¡ay! la estrella de la promoción. Ya después con los años va cambiando, ni qué decirte cuando empecé a hacer comerciales, ¿no? Entonces, en el colegio era como que súper notorio el tema de que era la chica y los comerciales, los niñitos, todo eso, pero hasta llegar a ese momento tuve una etapa donde tuve que lidiar con esto, pues de ser muy alta, de, de ir a la fiesta así, claro, y cuando bailabas, ¿te sacaban a bailar o no? Sí, me sacaban a bailar, pero habían chicos, bueno, yo era así, de repente era un poco incómodo, ¿no? Claro. Sí, uno pasa por todas esas cosas. Pero eso no te acomplejó. No me acomplejó, pero, pero por eso te digo, toda esa seguridad de la que tú puedes creer que yo, ¡uy! me sentía la, no, no, pues porque también he pasado por mis inseguridades propias, ¿no? Pero ya cuando empezabas a ser famosa en la tele, digamos, en los comerciales, ¿ahí sí o no? No, porque tampoco era, o sea, a ver, yo tenía una casa muy, me cuidaban muchísimo, nunca he sido la chica del barrio tampoco, por ejemplo, a mí a las seis de la tarde había que entrar, y entonces los chicos del barrio jugaban, jugaban monopolio a las siete, ocho de la noche en el parque, o se juntaban en una casa, yo de esas cosas no participaba, la botella borracha, olvídalo, o sea, jamás, ir a dormir a la casa de una amiga jamás, entonces era una chica muy cuidada, y a veces eso también un poco te juega en contra, porque no tienes toda esa seguridad, toda esa cancha, ¿no? No hay calle, no tenías calle, no, recontraóvalo, recontraóvalo, la calle me la cortaban en Juan, o sea, olvídate, entonces yo sí me escapaba un poco con la bicicleta, salía por los extramuros del barrio, me encantaba montar bicicleta, pero digamos, la vida de barrio así, la vida tarde sobre todo, por eso es que yo nunca fumé, yo nunca en mi vida te fumé, cuando todas las chicas fumaban, se escondían, compraban las famosas chatas de ron, para probar, y todo eso, las edades distintas, yo jamás, jamás en mi vida, o sea, nunca en mi vida he fumado, nunca en mi vida, drogas menos, no, pues no tengo la menor idea, de todas esas cosas, alcohol, a qué edad te has tomado alcohol recién, he tomado siempre muy poco, y nunca en mi vida me he emborrachado, tanto que hasta el día de hoy, en tu matrimonio, mi mejor amiga, están haciendo cola, porque dice, conmigo vas a ser la primera borrachera, bueno, ya soy un poquito vieja, para ser la primera borrachera, pero ni siquiera en tu matrimonio, no, entonces será que tengo buena cabeza, y como no he tomado mucho toda mi vida, y tomas así cositas, o qué te gusta, no, tomo mi champancito, me encanta el champancito, me puedo tomar una, dos, hasta tres, y estoy perfecta, o sea, veo como todo el mundo va, denigrando, yo me río, porque veo, es divertido, muy divertido, pero sí, debe ser que tengo muy buena cabeza, ahora que dices champancito, y has puesto la mano así, no podemos dejar de hablar, por favor, de esta incursión que has tenido en las redes sociales, enseñándonos, cómo hay que hacer las cosas, cómo servir la gaseosa, yo acabo de servir hace un ratito la gaseosa, y lo primero que dije es, ¿la estoy sirviendo bien? Perfecto, porque nos dices cada, y yo soy muy atenta, yo soy un chango, yo soy un chango, yo soy además súper recontradistraída, y de pronto, ay, en la pierna, no, acá tengo que estar mirando cómo me pongo, porque si no puedo terminar así todo el chorro, claro, con el noti, me imagino, en claro, horrible, no, ni qué decir en el día a día, porque si puedo doblar en dos, por favor, tú has llevado clases de Charm en general, cuéntame por favor. Lo que pasa es que hace muchos años, algunas me pidieron que hiciera un curso de imagen, hace muchos años, y lo improvisé de alguna manera, y luego fui aprendiendo. Con las cosas que tú sabías. Con las cosas que yo sabía, con las cosas que a mí siempre me han gustado, porque siempre me ha gustado el tema, y luego fui mejorando, he hecho algunos cursos, y este, no he ido a ninguna escuela en Perú, por eso, porque a veces me preguntan, recomiendame una escuela, pero no he ido a ninguna acá, aunque sí, de jovencita fui a una... Pero ponte un taller. Sí, me dicen, entonces, por favor, me gusta el tema. Estás perdiendo plata. Pero chicos, quiero que quede súper claro, que si yo recomiendo de esos tips, es porque creo que muchas personas les toca, por tema de su trabajo, salir a comer con su jefe, invitar a los clientes. Claro. Y son pautas sencillas, algunas te parecerán ridículas, no las tomes. Sencillas, no, yo aprendo un montón. Claro, se aprende, pero me refiero, o sea, claro, explicada suena, uy, qué difícil, pero una vez que lo empieces a hacer, ya fluye. Pero haz tu taller. Claro, lo voy a hacer. Y otra cosa que mucha gente me pregunta, es que si salen a comer conmigo, yo estoy fijándome en cero, yo disfruto la conversación. Y no, pues también la gente que sale de la comida. Disfruto de la comida. Y creen que comer como dales, es no disfrutar de la comida, y es todo lo contrario. Porque le doy todo el ceremonial, toda la importancia. Somos seres sociales, de rituales, desde la época de los primitivos, desde la época... Por supuesto. Olvídate de las cavernas, todos somos seres sociales que estamos acostumbrados a... Es que ¿sabes en qué pienso? En las alitas. Las famosas alitas que fuiste viral. Claro. O sea, yo te invito a comer alitas, y no hay forma de que yo agarre tenedor. O sea, eso de ninguna manera. Pero yo también tengo un video, por si acaso, déjalo comiendo alitas con la mano. Sí, también. Pero lo único que recomiendo es que no te... A ver, no introduzcas el huesito a la boca, o sea, porque hay gente que se lo... Pero si es riquísimo. pero si estás en grupo, si estás en tu casa... En tu casa... En tu casa... Lo que te dé la carne. En tu casa te chupa los huesitos. Te pregunto. En verdad que no. En verdad que no. Pero porque no me encanta. Yo como muy bien. O sea, me gusta comer todo. Es verdad, no. Me da risa que no es sincera que... Pero, o sea, como que meterme al huesito, o sea, no lo hago. Lo dejo bien, cual cirujano. Pero la alita. La alita, sí. La alita, el pollo la abraza. Sí, lo más rico. Sí, con la mano, por eso te digo. También... Con uno o con dos manos. Así, ¿no? O sea, la alita. Máximo, sí. Ahora, hay comida que se come con la mano y se disfruta con la mano y no pasa nada. La alita, por ejemplo, toda aquella comida que la carnecita está pega, el cuicito, por ejemplo, el cuy, es difícil comerlo con cubiertos. la costilla. A no ser que esté deshuesado. Entonces, claro, las cosas hay que disfrutarlas, pero también es bonito tener modales. Claro. Es bonito. Claro, no, me encanta, me divierta. Además, bacán que hayas hecho esto y digamos, hay súper recontra influencias en el mundo que se han dedicado a esto y me parece que a ti te calza, pero perfecto. Yo creo que sí, yo creo que porque me gusta, y yo creo que sí, yo creo que sí va conmigo, no es algo forzado cero. No, no, pero además te veo, claro, claro. Perfecto. Vamos a ir con las preguntas del Instagram, ¿te parece? Ya, perfecto. Porque dije ahora tempranito cuando tú todavía ni te habías enterado que teníamos la entrevista y casi me plantas. Puse del Instagram. ¿Qué le quieren preguntar a Maritere Braski? Vamos con eso. Bueno, vamos a ver qué han preguntado. Porque yo, mira, una de las preguntas que le hemos dejado en el tintero, pero que las dos somos así, que hablamos un montón, era, ¿qué personas te saludan? ¿Qué personas te piden la foto? Yo te decía que yo tengo hasta gente de 30, de 35, de 40. Sí. y en tu caso, en promedio, más la gente como de 40, un poquito más, que muchos, como dices tú, que me vieron de chiquitos. ¿Es cierto? Claro, sí. De todas las edades. Vamos a ver qué público es el que está aquí en el Instagram. A ver, a ver, de Visich, de Visich, ¿qué haces para que los años no pasen por ella? Está regia, ¿sabes? Ay, qué bello. Si es verdad, está regia, por favor, cólera me da. Y encima que casi me planta y también le reje a ella. ¿Qué haces? Bueno, hemos hablado de la olor, la olor, la comida, el ejercicio. Mira, creo que también tiene mucho que ver con la actitud hacia la vida en general. Parece reiterativo, parece esos consejos de... De coach. De levántate y sonríele a la vida. No, 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 para nada. Pero sí es la actitud también, ¿no? O sea, tener actitud positiva siempre. Me das a mí dos positivos, actitud positiva. O sea, tú siempre me das a mí positiva. Pero también es genética. Claro, mi papi, como te digo, está muy bien. Comentábamos de mi papi que tiene 88 años y está muy bien. ¿Tu mami? Mi mami falleció el año pasado. Ah, ¿cierto? Falleció, pero, bueno, digamos, sí, puede tener que ver con la genética, ¿no? ¿A qué edad tenía tu mami? Mi mami me llevaba 20 años, o sea, ya tenía 78, jovencita. Sí, mi mami falleció casi 80, ha fallecido mi mami jovencita. O sea, para los estándares de hoy, digo. Claro, pero por lo menos mi mami sí, ya no lo sabe hacer ejercicios, nunca fue deportista, entonces tiene mucho que ver con tus actividades también. La gente que hace ejercicios, yo creo que se ve más joven en general. Y por eso te casaste también. Digamos, te desmolió tu mamá, dijiste, oye, como yo te he contado también en mi caso, el papá de mi esposo. Las cosas te mueven, ¿no? Las cosas se mueven, te movilizan, y en este caso fue, creo, para bien, feliz, ¿no? Claro, claro, claro que sí. No te quiero hacer llorar. Ay, sí. Te podemos poner a llorar las dos, encima que de diciembre, y todo el mundo, no queremos llorar ahora, no queremos llorar. ¿Cómo te mantienes? Ya hemos dicho ya. ¿Cómo fue para ti la época en que tu esposo estuvo preso? Ay, pero yo, yo, este, lo, digamos, es una cosa de la que he hablado muchísimo. Y hoy ya no quieres hablar de eso. No, yo creo que, bueno, se manejó dentro de lo que se pudo manejar, traté de apoyar dentro de lo que pude apoyar, y bueno, fueron tres años difíciles, pero, ah, eso fue. ¿Y ahí mantenías la mente positiva? Siempre, porque además yo trabajaba en Ecuador también, entonces. ¿Y estabas con tus hijos allá? No, Ibi venía, Ibi venía. ¿Ellos estaban acá? Sí, yo justamente por esas situaciones que no me mudé, ¿no? Me quedé acá. Claro. Porque me hubiera podido mudar, porque en realidad en Ecuador les era más fácil que yo viviera allá. Claro. Pero hicieron esa concesión, y me permitían grabar todo, todo, todo para el mes, una semana en full, y las otras tres semanas restantes yo podía venir a Perú, ¿no? Es difícil, pero siempre con mente positiva. Sí, claro. Y acá me hacen otra pregunta, mire, estos son los viejos, estos son los viejos, digo, de tus seguidores. ¿Cómo te llevas con tu ex esposo, el señor Winter? O sea, una relación cordial, pero no vive tampoco en Lima, entonces tampoco tenemos mayor contacto. Y con tus hijos tranquilos también. Sí, normal, normal, sí. Muy bien. ¿Estás enamorada? Preguntan, obvio, Bania, si está casada, de repente no se ha enterado. Bueno, Bania, sí, estoy enamoradísima, casa, hola, qué belleza. Te voy a castigar. Estudatísimo. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Ese el hijito de Vero, que es el precioso. Escuchó solamente mi voz, que dije, te voy a castigar. Y se fue corriendo, ¿viste? ¿Cómo funciona? Eres una genio. Así. A todos los tengo así en esta casa. Menos tu típica. Obviamente, Bania, que está enamoradísima, pues. Sí, estoy enamorada, estoy felizmente casada. Las dos estamos felizmente casadas desde este año. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Haz tu taller. Sí, creo que me gustaría hacer algo sobre eso. Y mucha gente me lo pide, y me llaman, y me preguntan. Claro. Debes tener hasta auspiciador, y te hacen, solamente queremos que vengas y lo hagas aquí, se ha puesto. Sí, algo así. Y entonces, ¿qué esperas? Sí. He dado talleres de atención al cliente, he dado talleres en provincias, he dado talleres de imagen personal también. No exactamente de etiqueta, pero se puede incorporar a todo lo que yo ya doy a hacer. Claro. Claro. ¿Y quién te dio la idea que hagas esto en las redes? Nadie, sino que yo, fue todo muy casual, porque me clonaron mi Facebook, no lo pude recuperar, no hice los pasos adecuados para recuperarlo, no pude. Entonces dije, voy a abrir, no quise abrir Facebook un buen tiempo, entonces dije, voy a abrir esta nueva, nueva entre comillas, que era TikTok, pero dije, ¿qué voy a compartir? Mucho bailecito, mucho... No te gusta, a mí me divierto un montón. No me encanta, pero no tenía en ese momento las ganas de repente, si ahora tú me dijeras vamos a hacer, de repente lo hago feliz, pero con alguien, pues, porque yo sola, o sea, ¿no? Y ahí empezó, es más, de hecho, el primer TikTok que hice, que está colgado, lo hice con Verónica Amador y una amiga, y salimos bailando por Navidad, así empezó. Y dije, voy a compartir estas cosas de... Que mucha gente no sabía de ti. Y salió de uno, y después dos y tres, y ya me fui por ahí. Qué bacán, está muy bueno, me parece genial. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Se llevan bien? Sí, pues, si vive todavía prácticamente con el mayor. Sí, yo me llevo muy bien con mis hijos, soy una mamá muy amiga, porque también me ha tocado trabajar mucho toda la vida, o sea, no he sido tampoco tan metida con, o sea, los cuido y todo perfecto, y soy muy amiga, pero... Pero saben que su mamá también se va a trabajar. en algún momento. Sí, claro. O como el mío, pues, ¿no? Me ha visto acá, ha visto toda la luz, y yo, te voy a castigar, y pum, se va corriendo, porque saben que mamá está trabajando. Sí, sí, claro, mis hijos han crecido con una mamá que siempre ha trabajado, ¿no? Y eso también me ha permitido a mí darles a mí mucho espacio para que se desarrolle, para que sean libres, para que tengan su independencia también, ¿no? Claro. ¿Y ya están con enamoradas? El mayor ahorita, el menor ahorita ya no, este, y bueno, ojalá que le vaya súper bien, está muy contento, y bueno, recién está empezando. Y ves como come el pollo a la brasa, ¿no? La novia, la novia. No, 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 sería incapaz, la verdad que ahorita lo que me interesa es que lo haga feliz a mi hijo, que sea linda, buena con él, y si en algún momento me piden consejo, más que feliz, pero si no me lo piden, tampoco doy, ¿ah? No ando diciendo a la gente que me muere. Ah, no, pero escúchame, yo alucino, pues, ¿no? O sea, hay gente que me dice, o sea, que yo jamás me muero, primeramente no corrijo en público, porque aparte siempre se dice eso, uno no debe corregir en público, sino en privado, si tuvieras que. Para empezar, para empezar, tip número uno, se elogia en público y se corrige en privado, pero ni siquiera lo corrijo si nadie me lo pide, ¿no? Pero que le guste comer el pollo a la brasa con la mano. Hasta ahora hemos comido hierchifa, o sea, no hemos llegado al pollo a la brasa todavía. Entonces el tip es no vayan al pollo a la brasa, por favor, pero nos gusta el pollo a la brasa, así que a cualquier momento en casa se pide pollo a la brasa y por ahí le corregiré a mi hijo indirectamente. No, pues que yo llego a tu casa y así me quieras chupar todos los huesitos, me hago la discreta, pues, ¿no? Si estoy además con un chico que a mí me gusta. Sí, pues sí, claro, me lo cuento si no eres feliz. Ella es muy espontánea, yo creo que no va a tener problemas en expresarse hasta en la comida. Ay, qué nervio, me muero. A ver, ¿qué profesión tienes? Estudié comunicaciones en la Universidad de Lima. Claro. Mi carrera de comunicaciones completa. primero has empezado en la tele y luego dijiste, no, esto es lo mío, tengo que estudiar esto. Sí, claro, porque inicialmente yo estaba estudiando para ser traductora de idiomas porque adoro los idiomas y me imaginaba y me veía, no sé, pues en las Naciones Unidas traduciendo y años después tuve una beca por las Naciones Unidas y estuve en Nueva York en una becada y me di el trabajo de ir a la cabina de los traductores y ya ahí como becada y todo, dije, bueno, la vida me llevó por otro camino pero finalmente llegué a donde quería estar que era la cabina de traductores de las Naciones Unidas y me quedé un rato viendo el trabajo que realizan y dije, no, estoy contenta que al final esta no fuera mi carrera porque están muy encerrados, ¿sabes? y además eres tú la antítesis a todo eso. Sí, entonces, pero ahí estuve pues, ¿no? Finalmente. Qué bacán. A ver, mira, dándote recontra súper elogios, Reuche, guión bajo 17, ¿qué se siente ser la mujer más bella del Perú? Duela quien le duela, sus tips de etiquetas son los mejores, asco, Dios mío, van repas, me muero. Eso se tiene que agradecer, así que muchísimas gracias por mirarme con ojos con tanto cariño y ya lo hemos conversado durante todo el programa, ¿no? Claro, claro. ¿Nunca te has sentido la mujer más bella del Perú? Ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000. Algún día me dieron el título del rostro más bello de la televisión cuando había ese concurso que fuimos Almendra, bueno, Nuria Puch, una mía mía, Liliana Angulo, María Claudia Zavalaga, cada año, estrella en primo, cada año elegían a una persona de la televisión. No era un concurso que tú te presentabas, sino que la gente mandaba sus cartas y te elegían. Claro. Así que tuve ese título en 1980. Antes del 90. Un poquito antes del 90. Qué gracioso. ¿Cómo vas a decir que yo pararía diciendo, si fuera así como tú, pararía diciendo mi edad todo el día feliz de la vida para que se mueran todas las chibolas veinteañeras de la envidia? Mira, vuelven a preguntar qué regia que eres, cuál es tu secreto, cómo haces para estar así tan regia. Mira, ¿ves? Todo el mundo pregunta lo mismo. ¿Ves? Yo sería feliz, decir, mira. Y pregúntate a mí lo de las alitas. Qué gracioso. ¿Con cubiertos o sin cubiertos? Ya, las dos formas. Si quieres comerlas sin cubiertos, también depende, ¿no? Si estás en un sitio muy formal y todo el mundo está comiendo con cubiertos, esfuérzate un poquito con la cubierta. Pero yo creo que las alitas en verdad se comen mejor con la mano porque la carne es muy pegadita de hueso. O sea, ¿no irías al programa de YouTube de mi amigo Gianotti que es de alitas? Solo de alitas. Sí, o sea, tú te sientas, mira, te estoy haciendo propaganda, ya te estoy poniendo en bandejita, con una invitada, Christopher Gianotti. Entonces, la entrevista es acá con una barra con alitas. Y cantes. Uy, no, eso sí que, uy, eso sí que a pesar de ser peruano y todo. Y entonces, alitas en la primera etapa de la segunda y las recontras. Las hot wings. Claro. Entonces vas comiendo y tienes que comerlas ahí. Y yo, que soy un chango, cuando he ido, ay, no, no, con la, me sé la delicada, porque qué roche, O sea, las puedo comer, pero no me metas ají porque no me gusta el ají. No puedo con el ají. O sea, un poquito, me encanta el sabor del ají. O sea, el sabor del ají en la, en la salsa de rocoto, pero como salsa. O has visto que hay una jalea de ají que la puedes poner sobre el queso. O sea, el sabor del ají nuestro es delicioso y el ají asado, olvídate. Pero no me gusta que pique. O sea, no soy acostumbrada a comer picante. Qué gracioso. Tienes que ir a ese programa para ver cómo agarrarías la salita. Si me evitan comer las hot wings, o sea, las más picantes, voy a cantar. Ay, qué divertido. Con la manita. Muchas gracias, Mariteri, qué lindo haber conversado contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Espero que te haya divertido. Ha sido muy divertido. La verdad que me he olvidado que estábamos en cámaras. Y además que me planto. Casi me planta. Sí, me olvidé. ¿Pero estabas durmiendo? Me olvidé por completo que teníamos, que habíamos pactado la entrevista porque como que dijimos para tal día, para tal día y ya. ¿Le doy el panetón? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? Qué bromeada. Ay, ese vaso está precioso. Ay, qué lindo. Con mucho cariño. Nos hemos invitado de diciembre. Muchísimas gracias. Le estamos regalando este panetón que es riquísimo. Hecho a mano. Lo voy a disfrutar muchísimo. Seguramente. Además me gusta este tostadito, se lo pongo a calentar y le derrito la mantequilla y además. Me chancho. Qué rico. Me giré encima traga. Pero si es delicioso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Espero que ustedes también hayan disfrutado del programa. Compártanlo para poder chismer. Además hemos dado una serie de tips impresionantes para que ustedes también lo puedan hacer ahora en el 2024. Gracias por vernos y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias.